Hola chicas, bienvenidas a mi canal, nuevamente estoy aquí con ustedes haciéndoles otro nuevo video acerca del ejercicio como ustedes ya me lo han pedido, bueno varias chicas verdad, no todas, pero las pocas que me los han pedido pues les voy a dar otro tip para lo que es la pancita, bajarla y espero y no se haga muy largo este video y como les digo, las que me conocen y las que no me conocen, mi nombre pues ya saben es Liliana que de preferencia me gusta que me digan Lili, pero está bien como ustedes gusten decirme bueno y esta vez el video va a tratar acerca de los, como donificar el abdomen creo que eso es lo que todas las chicas nos gustaría verdad, tener un abdomen pero bien bien planito entonces pues esta vez les voy a hacer un nuevo video acerca de eso, de eso va a tratar y espero no hacerlo muy muy largo chicas, como me están mirando pues es viernes y ando toda media despeinada y este, bueno voy a comenzar con el video, voy a comenzar con el primer ejercicio que es van a utilizar quizás ustedes una bola, un balón, lo que ustedes tengan a la mano, pesado o un poco pesado como ustedes gusten y voy a trabajar en este video lo que es esta parte de aquí para aquí, esta parte de lo de aquí, más que nada y también pues aquí verdad, porque cuando trabajamos esta parte de aquí debemos trabajar esta parte de aquí y esta parte de aquí so, les voy a mostrar unos videos, son tres videos nada más, les digo no voy a hacer largo el video entonces voy a comenzar de una vez haciéndoselos, van a tomar esta posición ya lo saben, abrir sus piernas al mismo, a la misma línea de sus hombros y van a comenzar con el balón o con lo que tengan a la mano, les digo solo que sea un poquito pesado porque si no pues no les va a ayudar mucho pero voy a comenzar, yo acabo de terminar exactamente mi rutina de lo que es el abdomen pero les voy a mostrar estos videos, van a comenzar con el balón hacia la izquierda, derecha whatever, como sea, so, van a comenzar así, me voy a hacer un poco hacia acá porque tengo ahí a un lado mío cosas y no quiero tirarlas, so, voy a comenzar así, no sé si me veo pero voy a comenzar haciendo este giratorio, que es así, arriba, abajo, arriba, abajo pero también aquí al momento en el que van a bajar, van a apretar esta parte que es aquí y van a contraer el estómago, no vayan a hacer esto, no bajen hasta acá porque entonces esta parte de aquí se les va a fracturar, entonces al momento en que bajan deben de apretar esta parte de aquí, esto de aquí y contraer el estómago, so, es 1, 2, 3, 4, 5 y paso al otro lado y es 1, 2, 3, 4, 5 y paso al otro lado y es 1, 2, 3, 4, 5, es el mismo, aprietan esta parte y contraen el estómago, recuerden, siempre el estómago bien contraído, ok, ese es 1 y voy a pasar con el siguiente que también es un poquito más o menos similar, no sé si el tercero se los pueda yo hacer pero voy a tratar de hacérselos, so, voy a tomar una pesa de 20 libras, yo en este caso, pero ustedes pueden tomar, les digo lo que ustedes quieran, de preferencia que sea algo bien pesado para que ustedes puedan sentir el, aquí el dolor porque es lo que se siente al momento en que ustedes están realizando los ejercicios para los abdomenes y si quieren ver cambios, ¿verdad? so, voy a comenzar abriendo las piernas, ya saben, más o menos a la misma derecha de mis hombros, voy a comenzar así, bajo, subo, bajo, subo, 1, 2, 3, lo más lento que lo puedan hacer, 4, 5, sintiendo el dolor aquí, que es lo que van a sentir que se les va a tonificar en este caso y contrayendo el estómago, hacia adentro, así, voy a pasar con el siguiente, después de este lado vamos a empezar con este lado, ok, so, es, 1, 2, 3, 4, 5, so, ese es otro, es el número 2, y como ya trabajamos mucho esta parte de aquí, ahora lo que vamos a pasar a hacer es esta parte de aquí, ok, so, para esta parte de aquí, realmente no sé si se los puede hacer, pero voy a tratar, no sé si alcancen a verme hacia abajo, pero voy a tratar de hacérselo, yo no me preparé bien con este otro, pero voy a tratar, voy a mover un poquito la cámara para que ustedes logren verme, lo que voy a hacer, entonces, quizás me vean un poquito a lo lejos, pero bueno, voy a, voy a tratar de hacerlo, van a tratar de hacer esto, van a bajar, aquí, van a ponerse en esta forma, así, no sé si logren apreciar, pero voy a tratar así, así, y como no, no tengo tapete para detenerme abajo, lo que van a hacer es ponerse así, van a poner un tapete abajo o lo que ustedes tengan en la alfombra, en el piso, y van a estar así por un minuto, contrayendo el estómago, siempre, siempre contrayendo el estómago, y si no pueden así, porque muchas chicas no van a tener quizás la condición, pueden hacer este otro que es así, de lado, se detienen con un solo brazo, y siempre contraen esta parte de aquí, esto trabaja aquí abajo, y trabaja al frente, so, también trabaja en el brazo, es así, y también esta parte de aquí, la pierna, y si chicas, ese es el otro, voy a mover un poquito la cámara otra vez, bueno, esos son más o menos tres de los que les voy a enseñar, tienen que trabajar primero esos, para yo poder pasar a enseñarles más, porque realmente chicas, pues no es fácil, verdad, si lo hacemos bien, nos va a costar un poquito, entonces vamos a trabajar en esos tres, a ver qué tal les funciona, de mínimo deben de trabajar el abdomen tres veces a la semana, o sea, si hacen ejercicio de lunes a viernes, pues tres veces a la semana, y si no, tres días a la semana, perdón, o es lo mismo, verdad, este, pero siempre recuerden, van a hacer quince repeticiones de tres, o sea, van a ser quince acá, quince acá, cambian, varían, se ponen ese que es hacia abajo, en el piso, aguantan, tratan de aguantar, si no aguantan mínimo un minuto, deben de aguantar mínimo treinta segundos, pero deben de aguantar algo, porque si no, no les va a ayudar, después, vuelven a hacer el otro de la bol, de la pelota, hacia los lados, porque este nos va a ayudar a tonificar aquí, aquí la cintura, y el frente, aquí está trabajando, y también el brazo, so este de acá, después, lo que van a hacer, no he visto cuánto tiempo tiene, ocho minutos, ok, pero chicas, esos son los ejercicios que más o menos yo les puedo compartir ahorita, quiero compartirles más, pero realmente, pues, no tengo mucho tiempo ahorita, además, hoy es el cumpleaños de mi hija, y vamos a ir a festejar un poquito, o sea, nada más lo que se dice, muy, muy, muy poquito, porque, pues, la próxima semana es cuando va a servir la fiesta de mi hija, se la voy a celebrar, y a ver qué tal, ¿verdad? Pero, pues, hoy sí estoy un poquito saturada, so, pero prometo subirles un video, lo que es hoy, en el resto del día voy a subir un video acerca de cómo combinar unas poquitas de prendas o ropa, cómo hacer combinaciones, no me las voy a poner, porque les digo, no cuento con alguien para que me esté ayudando en la cámara, pero, y tampoco tengo una cámara profesional bien, bien, todavía, pero voy a tratar de hacérselos conforme mis combinaciones que a mí me gustan, o con los colores que yo juego, pero bueno, ese ya es otra historia, ¿verdad, chicas? Y sí, pues, esto ha sido todo por hoy, y espero que ustedes puedan aplicar esos ejercicios en su casa, ya saben, todo esto, todos estos ejercicios van junto con una buena, bueno, no, una buena dieta, porque les digo, yo no llevo una dieta especificada o una dieta bien, bien rigorosa, pero sí, chicas, traten de tomar mucha agua, traten de comer fruta, traten de comer mucha verdura y el pescado, eso es lo que yo siempre he tratado de incorporar en mis comidas, y pues me ha ayudado, sí, como también a veces tortilla, a veces pan, hamburguesas, cosas así, ¿verdad? Pero eso ya más que nada es un día o dos días y nada más, de ahí en adelante toda mi comida es un poquito más saludable. Pero bueno, chicas, pues esto ha sido todo por hoy, espero y les haya gustado el video, y ya saben, si quieren que les siga subiendo más videos de otras cosas, de cualquier tipo de cosas que a ustedes les guste, solamente déjenmelo en la cajita, y yo les, con gusto les voy a hacer los videos, mientras, cuando pueda, ¿verdad? Pero espero y funcionen sus ejercicios, si los quieren poner en práctica, y me dejan saber cómo, qué tal les fue, a ver si no les dolió el estomaguito al otro día, porque luego es lo que pasa. Después voy a, voy a seguirles haciendo videos acerca de las piernas, cómo es que se trabajan las piernas, que es una parte, pero bien, bien importante en las mujeres, siempre debemos tener las piernas, pues, bonitas, ¿verdad? Bueno, a todas nos gustan. Y también para aquellas chicas que, pues, no les gusta, que luego ya ves que, ya ven que empiezan a aparecer las celulitis y cosas así de las, ah, cosas así en las piernas, que son las venitas, cosas así. Todo eso vamos a hablar aquí, y todo eso nos va a ayudar siempre y cuando hagan ejercicio, y lleven una alimentación muy bien, bueno, no muy bien, pero como les vuelvo a repetir, más o menos se vuelven, se pongan, este, activas a comer la fruta, la verdura, que es lo que ayuda a desvanecer todas esas cosas, pero, pues, espero les haya gustado el video, chicas, y ya saben, si les gustó, denle manita arriba y si quieren compartirlo, están en su derecho, también a otras amigas que también quisieran, pues, ahora sí que cambiar su estilo de vida, ¿verdad? Y, ah, las quiero mucho, cuídenseme, feliz fin de semana, eh, nos estamos mirando en otro video, y ya saben, eh, si me quieren seguir en mis redes sociales, siempre estoy activa en Instagram, ah, Facebook y, eh, Jigomas, no sé si se llama, o Twitter, como ustedes gusten, si me quieren seguir, ya saben, eh, pues, voy a dejar mis, como me pueden encontrar en la cajita de abajo, mi información, y los estamos mirando en otro video, chicas, las quiero mucho, se me cuidan, disfruten el fin de semana, bye.